Bienvenidos una vez más a mi canal Y como les había dicho Vamos a probar el modo experimentar Básicamente para que Puedan ver unas poquitas A ver Ok, dejamos todo como está Esto sí, lo que quieran La verdad no tiene sentido Eso no tiene sentido porque al ser experimentar Pues tenemos básicamente todo Ahora puedes dejar que tu imaginación vuele libre Capital ilimitado, cero obligaciones Y ningún molesto competidor Bueno, básicamente Es algo así como modo de prueba Eso yo es lo que Para eso yo lo utilicé, ¿bien? Básicamente eso A ver, por ejemplo Hago A ver, un momento Sí Cómo fue que lo hice la otra vez La otra vez lo hice Ok, sí Mira, así Y Bueno, grande Hacemos aquí Ahí está Ahora si me dejan hacer uno más Sí Perfecto Pues yo lo que hice fue Tengo uno de mis gatos Frente al monitor Al monitor Siempre lo mismo Venga Y Vamos aquí Vamos aquí Tenemos este Y la torre suministro Por aquí Vale Pues básicamente Fíjense Que tenemos todo Desbloqueado Entonces Digamos que no tenemos ningún ¿Cómo se llama? Fíjense Tenemos la unidad eléctrica En 1830 Así que bueno Pues Ponemos este Fíjense Fíjense la velocidad Ya quisiera ¿No? 1830 Es muy buena A mí me encanta La verdad Lo paso genial En este juego Pero yo lo que quiero es Mostrarles Básicamente Que No puedo hacer todo ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que yo quería mostrarles? A ver Aquí A ver si podemos hacer esto Compramos El problema de esto es que Al no Poder No tener La información De lo que se Se gasta Y lo que no Está En En funcionamiento Uno no sabe Si está haciendo Pérdida de dinero O no Por eso Yo desaconsejo Este modelo Solamente para hacer pruebas Bien A ver Y De esta forma Fue como Aprendí a utilizar Las señales Que según he visto Ya En el En el Reuel Empire 2 Que está Ya salió Cosa que yo todavía No lo tengo Es automático Uno no tiene que andar Haciendo todo esto Así que Esa es una buena Una buena noticia De De ese juego Ya en algún momento Lo voy a Lo voy a tener Y vamos a compartir Un par de videos Entonces aquí Nueva línea Y ahí Aquí Esta no importa Ah Lo voy a ver Esto Y la Hudson Si no me equivoco A ver No La expreso 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 Esto En mercancías Sería el más rápido En mercancías A ver Si no me equivoco Mixto Mixto Eh En Texas La Texas Sería para Cuando uno Tiene lugares Con mucha subida Bien Mucha elevación Entonces tiene Más potencia Y pierde Mucha menos velocidad Ahora Como en este caso No tenemos Las subidas Vamos a usar La Santa Fe Que tiene Más potencia Y más velocidad Vale Ahí está Ahí va Todo el maíz ahí está muy bien esta es la velocidad máxima que tiene es a la velocidad máxima en este modo uno aprende esas cosas como por ejemplo subir la chicha sin necesidad de andar esté estacionándose con el dinero el tema está en que cada uno necesita saber haciendo la ganancia que corresponde cuánto dinero está ganando la empresa cuánto está perdiendo y eso no lo muestra bien ahora vamos a conectar un par de ciudades más por ejemplo bahía blanca está muy al sur tenemos en argentina tenemos bahía blanca vietma córdoba más corrientes corrientes salta pues no 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 más alejados salta si había otro más bueno qué raro que no esté Mendoza qué miedo que tiene puede haber sido otra época ok bueno pues vamos a tratar de conectar todo esto a ver vamos a poner una terminal aquí no venga ahí bien vamos a poner una estación de tren grande en blanca es vaya blanca eso está mal escrito ahí si me permite poner estaciones sin necesidad de conectarlas en otro juego no te permite tienes que conectar las estaciones a tu comand y salta salta le vamos a poner una terminal voy a hacer un poquito más ahí ahí vamos a poner esto fíjense el porcentaje es muy muy elevado también que en este caso estamos con locomotoras modernas por lo que no sería tan problemático vamos a hacer un poquito hacemos un poquito un tunacito y y y aquí las señales y ahí otro extremo y la torre a suministro no la podemos poner ahhh que paso aquí bueno vamos a poner suministros por aquí vale es poco suministro pero bueno no queda otra si esta bien vale total esto se va a hacer pruebas nomas ehh que mas que mas tenemos Córdoba vamos a conectar Córdoba vamos a conectar vamos a conectar mmm si este si a ver a ver ok por ahí y así hacemos así bien bien y ahí si perfecto esto es un tramo bastante largo entonces aquí lo que tendría que haber hecho es una parada de reparaciones entonces vamos a hacer la parada la vamos a hacer por aquí a ver aquí la vamos a hacer entonces vamos a poner este y si yo no he descubierto como cortar cierto tramo ok si alguien lo descubre pueden dejarlo en los comentarios yo lo que tuve que hacer fue una torre de suministro vale esto es medio chapucero pero recién ahí puedo cortar vamos a ver bien mmm entonces lo que hago es ponerle donde esta aquí estación de mantenimiento de 4 vías ok mas o menos lo pongo mas o menos como mas o menos mas o menos vamos vale y ahí conecto las vías y saco la torre y ahí lo mismo ok 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 aquí aquí y elimino ok y ahí pongo una señal acá bien 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 entonces tenemos mantenimiento de corrientes 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 ok vamos a unir estos que me quedan aquí y después hacemos todo un viaje hasta allá desde Vietma hasta Salta unimos 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 venga y ahí sí y ahí ahí está perfecto y perfecto y está por suministro y más o menos en la mitad de camino ok y ahora ahora vamos a corriente corrientes terminal no ven bueno corrientes salimos con este está bien cero por ciento cero por ciento uno por ciento cero y cruzamos ahí este lo podemos mover un poquito por ciento así ahí está este y al lado venga perfecto y aquí ahí vamos a poner una torre una torre por aquí este tramo es enorme vamos a poner otra torre aquí y otra torre acá bien eh no no señales no me cuenta que me equivoqué ah no está bien lo hice bien bien y ahora claro de corrientes tengo que ahora unificar para ir hasta allá así que lo que hay que hacer es desde desde aquí eh por qué no me no me deja por qué no me deja debería dejarme ah no está bien lo estoy haciendo al revés lo estoy haciendo al revés tengo que venir tengo que venir de aquí así y y aquí eso ahora sí vamos vamos muy bien nos queda unir solamente dos ciudades y y y y bien está todo bien va todo bien perfecto aquí tenemos que hacer una parada esta es la que frena y las otras dos son las que tienen la prioridad y ahí vamos bien está todo perfecto y ahora nos quedaría nos quedaría buenos aires este ya no tiene sentido entonces buenos aires a bahía blanca ok ok 0% es mucho incluso para reconocter las nuevas así que hay que tratar de que sea vamos cortos 2 1 0% donde estoy yendo estoy muy arriba bueno no importa esto es no es el juego directo así que hay que hacer tantas historias venga hasta aquí lo hice bien no no lo hice bien o si no nada más este sería ahí así aquí otra vez me pasó lo mismo que otra vez por apurado no olvide de poner la estación de mantenimiento así que voy a hacer recorte ahí y ahí vale vamos aquí este y este está muy bien torre de suministro ok aquí está lindo aquí está bien así que vamos a hacer un corte acá corte ahí estación de mantenimiento cuatro vías ahí 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 a a a Ok, estaría aquí, no, sacamos este, la señal, ahí está, perfecto, perfecto, ahí quedó, pero sí hay que ponerle aquí, bueno, la torre, sumeristro, venga, y ahora, venimos, Bahía Blanca con Vietnam, acá, sí, ahí, ahí, voy aquí, aquí, estos laguitos siempre dando por saco, ok, ahí está, puso sí, torre suministro, por aquí, uno, muy bien, entonces, con esto ya terminamos, gente, el vídeo, nada más, vamos a poner, ¿cómo se llama?, eh, desde Vietma, Vietma, Bahía Blanca, Buenos Aires, Rosario, Corrientes, hace largo, Córdoba, Tucumán, y Salta, nos vamos en automático, y lo vamos a mandar con la unidad eléctrica, 140 km, sí, está bien, a ver, a ver, ahí vamos, ahí salimos, bajo un poquito el volumen, ¿por qué?, ah, porque puso automático, estamos llevando mercadería, en vez de pasajeros, pero bueno, no importa, la intención era, disfrutar del viaje, estoy buscando la mejor panorámica, y dejarla ahí, espero que les esté gustando el vídeo, es solamente, para conocer un poquito el juego, nada más, vamos a hacer lo básico, ahora lo que podríamos hacer, es que aquí, no recoja, nada de esto, si, lo hice correcto, si, lo hice correcto, si, lo hice correcto, y bueno, si, porque si no, se va a hacer muy largo, quiero que esto, vaya a su máxima velocidad, tendría que ir a cuánto, cuánto era, 124, cuánto era, 140, tendría que ir a 140, 140, 140, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, joder, si habré estado, horas aquí, mirando el paisaje, a ver si ese cambio, se vea, eh, eh, eso, aquí, tendría que cambiar, a ver, Muy bien, perfecto. Ahí está llevando pasajeros. Aquí se podrá poner vagón, pomedor, frigorífico no, furgón de cola y porreo. Vale, entonces... Ahí está, el de comedor, el de correo de expresión y este que era, creo que era seguridad, si no me equivoco. A ver... Correo... Fugón de cola. Bonificaciones... ¡Ah! Nada, esto es para los empleados. Como no tenemos empleados ahora... Listo. Ok, mientras este está, lo que vamos a hacer es ir hasta Salta y vamos a hacer lo mismo, pero de vuelta. Sobre pasajeros, Salta, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Rosario, Buenos Aires, Bahía Blanca y... Que es la Piedma. Vale. Ehm... Solo pasajeros. Ok. Eñadir. Añadir. 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 Sí, está bien, está correcto Está correcto Vuelvo para allá y después vuelvo para aquí Ok, está bien Bien, perfecto Vamos al otro tren, es este Estamos llegando a Buenos Aires Es la última torre de suministro, si no me equivoco Correcto, sí Ya tenemos una avería Eh, no pare Y ahí está la velocidad, ¿ven? Ah, está bien Ahí va a recargar agua No lo podemos ver No lo podemos ver Bien, aquí está bien Bien, bien Sí, ok No lo podemos ver ¡Suscríbete! Me agarró la ruta hacia Corrientes Corrientes 138, 140, estamos en bajada me parece La vuelta va a ser más lenta A ver cómo estamos Creo que la idea sería Aquí Voy a recargar agua otra vez Ahí está Bueno la animación dice que también está poniendo carbón pero bueno Está muy bueno gente, está muy bien hecho Estoy deseoso de probar el nuevo Cuanto pueda lo voy a adquirir Y vamos a compartir un par de vídeos Ahí estamos llegando Aceite, ah aceite no es carbón Ok aceite Y arena, no sabía que estos Estaban arena también No, me equivoqué Quería esto Ahí está, ahora va a dar la vuelta No, perdón, va a reparar Ahí está, en mantenimiento La verdad Los mantenimientos son bastante lentos Aeriales Tres, cuatro días Tres, cuatro días Ahí vamos para Córdoba Vamos para Córdoba Ahí nos vamos a cruzar con el otro, ¿no? Parece que sí Sí, sí Ahí nos estamos cruzando, gente El que viene de Salta Imagínense un viaje en tren Ya llevamos como dos meses Al juego le faltan un par de cositas Pero bueno Tan perfeccionista no se puede Si es muy perfeccionista se torna aburrido el juego Madre mía Llevamos una semana Más o menos una semana Desde que salimos de corrientes Ah, bueno ¡Gracias! 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 Acá tendremos que seguir de largo Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Aquí llegamos a Puerdava. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Estamos llegando, y aquí hemos llegado a salta gente. Bueno, pues en este modo básicamente ya saben, tienen todo libre, hacer todas las pruebas necesarias, probar también por ejemplo esto, como sería con una de las locomotoras viejas. Es casi imposible, una locomotora vieja aquí puede estar, y calculo dos semanas para subir esto, así que no tiene sentido hacer cosas tan elevadas, esto lo hice así nomás personalmente para hacer muestras, y porque tenemos estas locomotoras, ¿no? ¿Qué es lo otro? Ah, bueno, lo que ya habíamos dicho, el tema de las empresas, van a ir toqueteando aquí, sin necesidad de andar perdiendo tiempo ni el dinero que generas en el juego. Así que bueno, espero que les haya gustado, den un like, suscríbanse si quieren, y nos estamos viendo en el próximo. Venga gente, hasta la próxima, bye bye.